Leoncitos, si yo fuera a ustedes me retiraba, ustedes no van a ganar esta temporada, la copa es nuestra. Mario, la tuerca es acá, no es acá, sí. Voy a explicar una cosa y a él no entender, no entender. No funciona, somos los campeones. La segunda estrellita viene acá. Chicas, ¿qué pasó? Dejan oquina en todo. El día de hoy quedaron a ceros, cero, cero, cero. Ay, parece que la señorita Michelle Soifer no ve, dice que no soy un buen capitán, igual que Melissa y hoy día lo dejamos a cero. Tranquila chicas, en la final traten de llegar aunque sea a sacar un pernito o la definición que tengan, porque después a cero van a quedar. A pesar de los comentarios lapidarios de las cobras, los leones demostraron el día de ayer que nada está dicho en la competencia. Después de una ardua lucha, el equipo amarillo resultó ganador. Vamos, y... 15-15. Ganan los leones. Ganan los leones. 1500 soles para los leones. Sí, los días están fuertes y todos estamos dando todo para ganar. Vamos uno a uno, cada día más cerca a la final. Y vamos a dejar todos en la cancha. Esta victoria les costó mucho esfuerzo a los leones. Algunos terminaron lesionados. Mario Hart deja entrever que la competencia no se está manejando de manera equitativa. Es lógico, o sea, ellos tienen a tres hombres que pesan arriba de 90 kilos y nosotros estamos por los 70 kilos los cuatro. Entonces, es un poco injusto que nos pongamos juegos de fuerza porque tienen toda la de ganar ellos, ¿no? Con mujeres sí es un poco más parejo, pero poner juegos importantes, definir días o algo de fuerza me parece totalmente injusto. Ahí está, pesan más, tienen más músculos, pero Patricio no se infla. Patricio es fuerte, de verdad. Por otro lado, Mario felicita que Alejandra Baigorria sea una de las cuatro elegidas para convertirse en mejor guerrera. Asegura que otros no merecen siquiera estar nominados. Bien, merecía. Merecía. Ahí sí creo que hay uno que con ciertas actitudes no se lo merece, pero hay engreídos acá también, ¿no? No, pero escúchame, acaba de eso.